A ver si brinas, a pulir la hebilla, que llegó dinastía campesina de la grita Cuando andaba por el pueblo me encontré con una chica Cuando yo le dije hola ella me miró enseguida Me dijo usted músico de dinastía campesina Le dije claro mi amor no sé si le gustaría Que si le gusta bailar la música campesina Pero ella me respondió yo bailo en música fina Pero cuando la miré ella era una ciprina Usaba retes muy largos también usaba manillas Pero cuando la miré ella era una ciprina Usaba retes muy largos también usaba manillas Félix Ochoa así suena tu canción También te han dado tatuaje por debajo en las costillas Con un saquito muy corto que siempre se le veía Con sus buenas zapatillas con una escorrilla muy fina Y una larga cabellera que siempre se la lucía Yo bailo el reggaetón, la bachata y la salsa Porque hasta hace la música que a nosotras nos encanta Pero cuando la miré ella era una ciprina Usaba retes muy largos también usaba manillas Pero cuando la miré ella era una ciprina Usaba retes muy largos también usaba manillas Enrique Amaya y Pachito Ramírez Marcando la diferencia Usaba retes muy largos también usaba manillas Y una larga cabellera que siempre se la lucía Pero cuando la miré ella era una ciprina Usaba retres muy largos, también usaba manillas Pero cuando la miré, ella era una cifrina Usaba retres muy largos, también usaba manillas Gracias por ver el video